¿Qué es Alberto Franceschi en la conversa? Y antes de este programa de hoy metí la palabra Franceschi a ver si yo me había metido con Alberto Franceschi en alguna otra ocasión y empecé a notar cuáles podían ser las armas secretas que con la técnica entrista podría utilizarse para en el momento menos esperado explote una granada en esta conversación. Pero no, no, todo está bien. Tú sabes que eso del entrismo lo entiende muy poca gente. Sí, tú lo entiendes muy bien y lo aplicas, que es lo más importante. Fíjate una cosa Alberto, que es lo más llamativo de la última conversa. Es que sin querer hemos acabado con una una argumentación de el aparato de propaganda del régimen con respecto a Alberto Franceschi, porque el aparato de propaganda del régimen asumía y posicionaba que Alberto Franceschi cuando habla en los medios y hace su transmisión y todo eso está rascado. Y lo que se acerca de Alberto Franceschi es que ha dicho que es abtemio. Entonces ahora tenemos, tienen ellos un problema. Ahora tienen que decir qué es lo que pasa para ellos. ¿Cómo explica las argumentaciones de Alberto Franceschi? Porque parece le haces daño, parece, ¿no? Yo he explicado dónde viene la conseja. Ese fue el loco este de remate, ¿cómo se llama? Diosdado cabello. Que él le busca siempre una fórmula que resuma toda su bilis contra el opositor que quiere utilizar en su programa, poniéndonos correctamente en boca de los que la pronunciamos, las diatribas contra el sector este capitulador y traidor de la MUD. Y entonces empezó por ponerme mala rasca, porque es habitual en ello decirte algo, tratan de sacarte de quicio con alguna mala propaganda. Y entonces sencillamente le va a costar demostrar que yo sea mala rasca porque yo no, no me han sacado ni una foto rascado, ¿entiendes? Porque tengo 50 años sin bebé o 45, para ser exacto. Entonces, es más, las pocas rasquitas que uno ha agarrado jovencito, eso no se vale, eso no se vale. Propio de la edad, pues, ¿no? Eso fue la... Eso efectivamente, pero no creas tú que el gobierno siguió con eso, eso fue inicialmente el loco, lo que no le va a quitar a nadie la fama de asesino, de criminal, de loco fascista desatado a Dios dado. Todo lo que vaya a decir en contra mía, y él me trata relativamente bien, para mejor cumplir su cometido, de tratar de malponerme con el conjunto de los opositores, quien, además de un pendejo chico, que llega a creer que uno de verdad está agenciando, menos mal que tú eres compañero de RUT también, eso es que nos usa el chipote para tratar de justificar sus locuras. Pero es que hay un planteamiento fundamental, que yo siempre le hago a la gente. Si usted está en contra de este régimen, y sabe que el régimen tiene un aparato de propaganda, y sabe que los agentes fundamentales de ese aparato de propaganda, Dios dado cabello, los muchachos estos, los cobarditos estos de absurda conducta, que cuando ven a un policía se hacen pipí, como se demostró ayer, con este, el que llaman Cabece Mango. Cabece Mango, Dios mío, que agritadera tenía el Cabece Mango. Que es, ese muchacho, ah, pobrecito, ¿no? Los quieren sembrar, decían. Los quieren sembrar, es una cosa rara, ¿no? Porque eso uno no entiende. Si a mí me agarra la policía, yo gritaría, me quieren matar, o me quieren llevar preso. Pero que una persona diga que lo quieren sembrar, yo no sé qué significa eso en el argot delictivo de ellos, ¿no? Pero, y el otro, Mario Silva y tal, esos tipos los que hacen la propaganda, ellos no tienen credibilidad. Entonces, ¿por qué un opositor ve esos programas? Como no sea por razones de investigación sociológica, criminológica. ¿Y por qué razón les creen? Cuando dicen, ah, viste, Franceschi trabaja para Dios dado. Entonces, es como, allí yo no argumento. Yo no sé siquiera he perdido mi tiempo rebatiendo eso. Y tiene razón, yo tampoco. ¿A qué? Solamente, a veces, a veces, es más, yo he tratado. A ver si logro quitarme ese, ¿cómo se llama? Sifilítico de encima, con perdón de lo sifilítico. Es que, chico, digo cosas, a ver si las mezclándolas no puedes separarlas. Las cortan, las cortan. Pero quirúrgicamente cada frase, chico. Las cortan quirúrgicamente. Pero tú sabes. Que le convienen a él. Pero lo que no podrán. Creer que le convienen. Al fin y al cabo, él no sabe que él se hace un grave daño. Cuando nos da autoría intelectual a los portavoces de una estrategia que consiste en denunciar a tiempo toda esta línea de capitulación, de abyecta capitulación de la MUT ante su propio gobierno. Él no debería hacernos propaganda o ponerle de relieve que existimos como corriente de opinión ajena a la MUT los que estamos dispuestos, chicos, a fusilar a Diosdado Cabello. Porque eso quiero dejarlo claro. Yo sí soy partidario de la pena de muerte y un tipo que merece ser fusilado de Diosdado Cabello. Yo digo esto y no lo publica. Él no lo publica. ¿Y por qué delito sería merecedor de Diosdado Cabello de un fusilamiento en caso de que se restaure la pena de muerte en Venezuela? En el gobierno de Alberto Franceschi. Me parece poco. La cantidad de atropelías que ha hecho este piazo loco a Venezuela. Ahora, tengo una mala noticia. Es difícil generar una ley que tenga efecto retroactivo. Eso no existe. Legalmente es casi inviable eso. Yo lo que creo, lo que creo, es que sin que yo dicte penas, ni que tenga algún gobierno donde yo esté, ni nada por el estilo, hay gente que tiene ese, como se dicen los maracuchos, tienen ese pienso pensado. Y entonces, ese señor puede no contarla si hay una crisis de, digamos, de credibilidad de su propio régimen y terminan en un paredón de fusilamiento cualquiera. Yo, por ejemplo, creo que los Cheseuco, don Cheseuco y su esposa Elena, no tenían planteado el liderazgo a cepillárselo. Y eso quedó en manos a la libre del derrumbe de aquel régimen siniestro. Y unos oficiales resolvieron un hinchacero al colecto, chicos, después de un juicio sumario. Yo lo que creo que Dios dado le puede pasar lo mismo. Es más, si no tenían la idea, piensen en esa idea, digamos. Se las doy prestadas sin ningún derecho a reclamar autorías intelectuales. Bueno, pero tú sabes que hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? De las actuaciones de estos tipos que están. Y es algo de lo cual me estoy dando cuenta en los últimos tiempos. Debe ser esta cosa del exilio que lo permite a uno ver las cosas desde lejos. Que yo estoy empezando a ver lo que son las actuaciones de la clase política del régimen. Como que ellos sienten que su impunidad es eterna. Porque la garantiza, ¿cómo llamas? Enri Ramos, Ayú, Dios, ¿cómo llamas? El Guaidó, el loquito este Julio Borges. Ellos son las garantías vivientes de esa impunidad. Yo no le daría tanta importancia a esos batracios. Yo no creo que son microbios, esas bacterias. Es lo que ellos confían, quiero decir. No, no, porque fíjate tú que a eso es a lo que voy. Mira, cuando tú ves que, y esto yo creo, este es un ejemplo que yo lo he dicho varias veces. Es más, voy a investigar más y quiero hacer un programa especial sobre eso. Inclusive, buscarme a alguien de ese país para que lo diga. Hubo un momento en que Charles Taylor se convirtió en un problema tan grande para un continente completo. Que no le quedó más remedio a los líderes africanos con todo lo que puede haber en la palabra líder africano, bueno y malo. No le quedó más remedio a todos, a los buenos, a los malos, a los bonitos, a los feos. Que decir, a este tipo hay que sacarlo de aquí antes de que esto se convierta en algo peor. Un tipo que acabó. ¿Quién era el Charles Taylor ese? Charles Taylor era un hombre que llegó al poder en Liberia encabezando una rebelión con unas milicias. Sacando del camino a otro dictador, por cierto, a Samuel, Samuel O. Se llamaba ese dictador y a partir de ese momento Charles Taylor se convierte a su vez en dictador. El problema con Charles Taylor es que cuando llega al poder, y esto es algo que ocurre muchísimo. Yo creo que esto es paradigmático, de hecho, esa milicia con la cual él llega, que venía con unas costumbres y con unas fórmulas a hacer las cosas y de las cuales él era más que un líder, era un señor de la guerra. Se toma el poder en Liberia y se convierte en un momento en el que el tráfico de armas, y eso está en una película, por cierto, en varias, porque él aparece en varias películas, porque es un delincuente de tal tamaño que aparece en varias películas. Pero Charles Taylor se convierte en un traficante de armas, un gran comprador de armas, gracias a este inmenso perro de la guerra de origen soviético, que cuando cae la Unión Soviética empieza a vender a través, gracias a militares soviéticos corruptos, el tipo empieza a vender armas por todas partes. Y Charles Taylor es uno de los grandes compradores, y Charles Taylor se hace del control de Liberia, se hace del control y empieza a hostigar a sus vecinos, especialmente a Sierra Leona, y se convierte en toda esa zona en una llaga en medio de un continente que ya es problemático. Casi que está describiendo a Maduro y a Diosdado. A eso quería llegar, y en este momento, oye, llegó un momento que los países dijeron, mira, vamos nosotros mismos, vamos a sacar a este tipo de aquí. Y hubo una coalición política, militar y económica, y los propios países africanos, por supuesto, con la ayuda de otras naciones, pero los propios países africanos dijeron a este tipo hay que sacarlo y entregarlo a los tribunales. Y Charles Taylor, hubo un tribunal especial para los crímenes cometidos en Liberia y Sierra Leona, y fue llevado del Palacio Presidencial al banquillo de los acusados. Entonces, hablando de eso, hablando de Liberia y hablando de Charles Taylor. Eso está relacionado con esto. Exacto. Entonces, el planteamiento es, ¿por qué se buscan tantos ejemplos? Entonces, aquí, no sé si es ignorancia o candidez, y la gente no se habla, no, porque Noriega, no, porque Grenada, o no, no, o Dominicana y tal. Pero hay casos como el de Charles Taylor, pero yo no sé si tú, que estás en los Estados Unidos, tienes alguna información de algún portaaviones preparándose para salir a Venezuela en algún momento. Porque aquí hay gente que se ha hecho toda una carrera en los últimos cinco años diciendo que la invasión a Venezuela está lista y que lo que falta es la llamada, que Donald Trump llame y diga, let's go. Mira, hay una conducta tan, decir, tan reiterada, de amigos incluso, me da cosa a veces porque puede ser susceptible cuando uno diga este tipo de argumentos, ¿no? Que agarraron una manía, chico, yo trato de alertarlo por vías directas o indirectas, dejen esa bendita manía de la pronosticadera, chico, son esclavos de los benditos pronósticos. Hay incluso gente, no voy a decir, no me voy a dar pistas, pero dije, yo estoy seguro que eso no es este año, sino el año que viene. Este, caray, ¿cómo es que saben eso? Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que averiguan esa vaina? Porque es que no hay precedente más allá de correctamente más o menos pronosticar, ok, se vale más o menos pronosticar una conducta probable, pero esas precisiones, chicos, solo vienen de datos de inteligencia o de espionaje. Y yo creo que nadie tiene, en este momento en Estados Unidos, nadie tiene capacidad para decir pasar a tal cosa. Por la sencilla razón de que los mismos americanos, los mismos norteamericanos no saben qué es lo que van a hacer. Hay intuición de procesos, pero solo de procesos. Los momentos tales como invadir o no invadir, eso no está decidido. Se anuncia una probable, ¿cómo se llama?, conducta de no excluida la invasión. Pero una cosa es decir que no está excluida y otra es asegurar que van a intervenir, que van a invadir. Es que ni siquiera teniendo la seguridad de que van a invadir, se puede estar seguro de que van a invadir porque es que eso depende de un entorno muy concreto que depende de una evaluación de la fuerza. Es un tema, es la bendita cosa de ligar estrategia táctica, de ligar principios, políticas, orientaciones, toda esa vaina la mezclan y sacan esa cosa desacreditada y tonta de andar queriendo ganar adectos por la vía del mejor pronosticador del caso. No hay manera de pronosticar nada, salvo que vivimos en el siglo XXI con una raza humana que es la nuestra de contornos territoriales, nacionales, con gentilicio, complicados de por sí y que armados en las geopolíticas regionales tienen conductas imprevisibles. ¿Quién iba a creer, por ejemplo, que la primera conducta del señor Duque, una vez electo contra el predecesor que traicionó a Uribe, elegiría como cuerpo de gabinete de su ministerio gente de santo y no de Uribe? Nadie pronosticaba eso y sin embargo eso ocurrió y esta conducta del señor Duque durante dos años, gallina sea de Colombia, tiene sin embargo una explicación de bulto para quien quiera entender. Colombia no está preparada, no quiere, aunque tiene un ejército diez veces mejor que el nuestro, no quiere arriesgar una explosión político-militar en un momento en que no tenga garantías, pero casi de unánime conjunto de opiniones favorables, a que ellos salgan bien librados de una confrontación con Venezuela. ¿Y qué ocurre? Que al propio Duque le va a tocar barajar de nuevo y tener que asumir la conducta muy probable de tener que ir a una guerra binacional. Eso nadie podía garantizar lo que iba a ser así. Es más, todavía no puede garantizarse que ese sea el resultado final. Pero cuando Trump manda dos, tres emisarios y averigua cómo está el patio, y el patio es un patio de gallina, el que le responde, no se anima a la intervención, porque Estados Unidos necesita, si tú ves la tradición de las últimas invasiones que son las de Irak, chico, el concierto de naciones que fueron necesarias para llevar adelante ese paso, o la propia de Afganistán, son chicos, grandes coaliciones políticas y militares las que logra Estados Unidos. Bueno, ellos se animaron a creer que pueden intervenir en Venezuela si había un mínimo consenso en América Latina, hispánica, pues, hispano-portuguesa. Y no hay consenso para eso. Había el asomo de, ¿cómo se llama?, de Bolsonaro, y el propio Bolsonaro comprendió los límites de su, digamos, licencia para pronosticar vaina, porque Bolsonaro le salió un vicepresidente de origen militar que él mismo puso, que es un tipo que habla más bien a nombre de las coaliciones militares y de las propias Fuerzas Armadas Brasileras, no se animan a una invasión sobre Venezuela. Entonces, desde un primer momento, el vicepresidente de origen militar directo del señor Bolsonaro dijo, no están dadas las condiciones o no es conveniente pensar en una solución de invasión militar. Momento en el cual Trump recogió su cabulla. Y están en este momento otra vez revaluando porque han variado las condiciones a partir de las enetropelías que ha hecho, ¿cómo se llama?, Maduro y Diosdado, con tal estabilidad regional. Cuando hay a ciencia cierta se sabe que están detrás del intento de sabotaje directo del gobierno ecuatoriano de la mano de Lampón S. Correa y que han mandado emisarios y efectivamente grupos de agitadores y de provocadores y de eventuales esmagnicidas a Ecuador, chicos, ya está un poco tomando forma el que estos locos irresponsables del chavismo, de la manito de los cubanos que están también en guinda o en, ¿cómo se llama eso?, en paréntesis respecto a qué les puede pasar si sigue Trump gobernando, bueno, ocurre que los propios cubanos pueden estar dando rienda suelta a que, bueno, después del diluvio nosotros, o sea, no podemos permitir que se lleve a cabo una solución contra Venezuela porque es contra los chavistas, porque es nuestra propia liquidación. Y el propio Duque ahora está como repensando y está radicalizando un poco el proceso porque, mira, tenemos fuentes de información bastante confiables que hablan de que a estos locos de Venezuela se les ha ocurrido rearmar la FARC con un volumental de armamento que son capaces de hacer mucho daño. FARC y ELN en Colombia. Bueno, ¿y eso a qué lleva?, a que previsiblemente la guerra es subversiva desde frontera con la mascarada de que es la FARC y ELN el que la hace. Es decir, que se materialice el sueño de los guerrilleros de los años 60 de Venezuela de hacer la guerra binacional. Yo recuerdo haber estado en un salón de clase con mi querido profesor, yo lo quiero mucho, y en paz de calce, y tiene una obra escrita importante de don Miguel Alberto Rangel, pero yo recuerdo haber estado en una clase de don Miguel Alberto Rangel, un seminario de Colombia, donde él le dijo a un representante de estos grupos cercanos a las FARC, a las cuales llevaron al salón de clases, que si a Venezuela en algún momento, y estamos hablando, esto debe haber sido en el año 2001, 2002, que si por alguna razón Venezuela era invadida, que la FARC tenía que cruzar el Arauca y meterse en el país. Bueno, no hubo falta, no hubo falta la invasión, es que los tipos están en Venezuela y evidentemente aquí lo que se puede estar configurando es en efecto un gran estallido de una guerra real contra el Estado colombiano, contra la nación colombiana con base en Venezuela. Y si no es guerra total, hay otros tipos de guerras de baja intensidad, pero una presión, una presión guerrillera fuerte de mil, dos mil guerrilleros superarmados por el ejército colombiano, por el ejército venezolano en retaguardia, puede ser una buena fuente de presión sobre el gobierno colombiano para hacerle, por ejemplo, tributario de tesis de la contención y de no seguir molestando al gobierno Maduro. Ojo, porque a veces las guerras esas de baja intensidad tienen objetivos también, ¿cómo se llama? Paralela plausible, pero sí, digamos, explicables de por qué hacen ese tipo de... por qué asumen esas conductas de guerra parcial. Porque pueden convenir igual que una guerra total. Porque una guerra total quizá no le convenga a nadie, pero una guerra parcial sí puede convenirle a los chavistas con capacidad para desarticular con el espacio-tiempo que necesiten la propia situación del Estado colombiano, que es explosiva. Porque una vaina donde haya un millón de... ¿cómo se llama? 6, 7 millones de votos que tiene el Petro es este. Y donde hay una situación social bastante compleja en Colombia, donde hay excluidos del próspero capitalismo colombiano venido a menos, por cierto. Sí, pues es una bomba de tiempo también. Incluso más masa de indígenas bastante pobres, etc. La Colombia es bastante precaria, el control. No por azar, esa guerrilla se mantuvo 60 años, la que terminó dirigiendo Marulande y el otro, los que mataron este, el Reyes y el otro. Pero más complicado todavía que el sindicalismo, llamado sindicalismo independiente de Colombia. Yo no le seguí mal la pista en los últimos años. Yo lo vi muy de cerca en el llamado sindicalismo independiente en los años 90. Y era una potencia el sindicalismo izquierdista en Colombia. Izquierdista. De manera que ahí está todo dado para un gran chantaje izquierdista desde el ángulo social y desde el ángulo armado. Y ahora imagínate tú con un Estado que respalda agonizante como el Estado madurista chavista con capacidad para echar vaina. Ellos fueron los que impusieron, de hecho, la línea de la paz pactada en Colombia. Y el premio Nobel y todo, etcétera, etcétera. Todo eso lo graba en La Habana. Pero cuando eso se derrumba por la inmoralidad que significó, digamos, desvirtuar un plebiscito que ganan los colombianos contra la bendita paz pactada esa en La Habana. La Habana. La paz pactada en La Habana. Bueno, chicos, tenemos una tierra de nadie en esta conducta. ¿Por qué hay que a veces explayarse en estas explicaciones? Porque el venezolano común, el nuestro, nuestro militante de la oposición, se le va al yoyo, chicos, y a veces no se explica. ¿Por qué tarda tanto esto? Y tarda nada más y nada menos, porque cuando cae el chavismo caería una pieza casi fundamental de todo el tinglado de fuerza conveniente del establecimiento de los distintos gobiernos de América del Sur que están allí, chicos, pendientes de que si le sacas una pieza se derrumba esa vaina. Mira lo que está pasando en Perú. ¿Bien? Mira lo que pasa en la propia Colombia. Cuando el propio duque que asume a nombre del uribismo, chicos, es capaz de hacer una política tan menguada respecto a las necesidades de Colombia contra la bendita Faris contra todos esos acuerdos inmundos que firmaron en La Habana. Todo está en veremos todavía, porque los norteamericanos a su vez estaban inhibidos y todos creíamos que ya se habían desinhibido y iban a empezar a actuar. Pero Trump empezó a averiguar, chicos, y descubre que hasta en su propio entorno y el último que inventó una varilla fue el tal Bolton este que andaba creyendo que era facilita la cosa. Ahora, el Bolton, chicos, es la primera víctima de esos cálculos alegres del propio entorno de Trump que creía, le creyeron a Guaidó y a la moda, eso está listo, eso está listo, en la frontera, iban a haber militares, iban a haber no sé qué cosas. Pero Dios mío, es que hay cada fabulador en Venezuela y cada fabulador en la cúpula del Estado norteamericano que de golpe caen en cuenta que es un poco más complicado lo que habían creído. Este tema de cómo sacar un país de la riqueza y del portentoso, o digamos, la portentosa promesa de regeneración para todo el área que significaría caer esta plaga porque se lleven los cachos a la propia Cuba. Es decir, todo esto es parte de lo que se discute actualmente. Y entonces han inventado, el señor Trump en particular, vamos a aguantar esto mejor, chicos, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué presión, qué ganamos con las presiones económicas, pero hay contradicciones enormes. Perdona que te monopolice hoy el tiempo, pero hay una cosa de la que me acabo de enterar que es sencillamente, caramba, es escandalosa. Los tales bonos del 2020, ese chico de la Cirgo, que pagó, ¿cómo se llama? El Vecchio y compañía pagaron ese bono 2020 en complicidad abierta con Maduro. Bueno, ahora piden, chicos, la ejecución, ¿cómo se llama? Los acreedores piden sus mil millones de dólares que tocan, porque eso era los intereses nada más. Pero ya se venciéndose el 2020, tienen que bajarse la mula con mil millones. Bueno, esas son las cosas que están pactando para un eventual gobierno, digamos, de coalición o gobierno, como se llama, una especie de chamorro que monten la eventualidad de unas elecciones, ¿qué es lo que quieren? ¿Y por qué el 2020 es tan importante? Porque los bolichicos están atrás, chicos, y los mercaderes de la deuda venezolana están atrás. Y tomen una madeja de intereses que liga intereses de financiistas norteamericanos y gente de la bolsa y a gente de todas clases con el gobierno venezolano y la propia MUT en el medio de toda esta madeja de desgraciados chicos que han hecho fiesta con los intereses de este pobre país esquilmado. Bueno, mira, yo el tema que te lo había sugerido sobre tenemos o no oportunidad de contar con una presencia norteamericana efectiva, eso quizás pase por lo que la gente no previó, que es una guerra activa de frontera donde Estados Unidos tiene ya tomada su carta al lado de Colombia. Y si esa guerra ha de hacerse con una escalada, la escalada con apoyo norteamericano del lado colombiano puede acortar drásticamente esa confrontación siempre y cuando los mismos dilemas que tiene hoy planteado Trump se planteen para el momento en que estalle esa confrontación. Porque el ejército venezolano puede ser barrido a media hora si los norteamericanos intervienen desde las bases en Colombia. Y para ello hay gente que está preparada, hay gente preparándose. Pero es que en el caso de... Yo creo que lo que menos le preocuparía a los Estados Unidos en caso de una acción militar en Venezuela, en caso de una hipotética, para mí bien lejana, acción militar en Venezuela, lo último, la última preocupación que deben tener es la relacionada a las bases en Colombia. ¿Cuál es la distancia de Puerto Rico? Sí, pero para que te explayes, por favor, ¿por qué la ves lejana? La veo lejana porque no veo señales obvias que me lleven a pensar que una cosa tan importante como una acción militar, si bien se entiende y se sabe que el presidente de los Estados Unidos tiene la posibilidad de movilizar un número particular de tropas para una acción militar por un tiempo definido de no más de 45 días sin la autorización del Congreso. Independientemente de que eso sea así, no estamos hablando de que la solución en Venezuela sea... la solución militar sea de 45 días, ni estamos hablando de que en este momento, con los grandes problemas que tiene la administración Donald Trump en el ámbito internacional, Venezuela sea una prioridad. no estoy diciendo que yo esté satisfecho con que no sea una prioridad. Estoy señalando un hecho basado en los ejemplos que se ven. Número uno. ¿Quién te ha dicho a ti que parte de los ajustes de cuenta que quiere Estados Unidos con esos otros escenarios no pase por Venezuela? Raspar a Irán, por ejemplo, y a Rusia y a China de Venezuela puede convenirle a la diplomacia respecto a esos otros focos de conflicto. Claro, pero es que acuérdate que estamos hablando de una... de un sistema político donde los pesos y contrapesos siempre son importantes y donde Donald Trump en un momento como en el que se está viviendo dentro de su administración y además de eso, con la que está cayendo, con la guerra comercial con China, el tema de Venezuela sigue siendo un tema menor. No es... Para mí no es un tema menor, obviamente, y para ti tampoco. Para nosotros no es un tema menor. Pero cuando tú revisas que estamos hablando de una guerra comercial con un país que no respeta ninguna norma comercial y que a pesar de eso está compitiendo. Hasta hace 24 horas. Ya Trump dijo y las bolsas de valores amanecieron ayer en su vida completa. Las de Europa que reaccionan seis horas antes que no. Aquí la no está con un ánimo extraordinario porque Trump había declarado que, bueno, lo de China va muy bien y que ya se arregla. Chico, Trump está sacando adelante su agenda comercial. Pero, permíteme una cosa, Alberto. O sea, yo creo que si alguien ha dado demostraciones de ser un eufórico propulsor de una teoría el lunes y un eufórico propulsor de una teoría contraria el martes de Donald Trump. Él es ciclotímico, efectivamente. Número uno. Número dos, vamos a ir a lo que de verdad en este momento le importa a Donald Trump. ¿Cuál es la prioridad internacional y nacional? Número uno, la reelección. La prioridad en este momento es la reelección y Donald Trump, yo siento que tiene ganado el espacio para esa reelección y hay una señal. Hay una señal que eso. que no puede agregar una seguridad adicional con una acción militar hacia Venezuela? Bueno, si me permite, el gran problema que tiene Donald Trump en el tema de tener que lograr su reelección está en que el discurso, el votante, el elector fundamental que sustenta a ese Donald Trump que llegó al poder hace tres años es ese votante que tiene problemas económicos que ha quedado o que quedó desempleado por la importación de empleo que las grandes empresas industriales hicieron hacia China porque exportaron empleo a China porque era mucho más barato ir a China a producir. Tú estás enterado de que eso está revertido ya, ¿no? Bueno, pero si me permites hablar cosas que no has permitido porque pareciera que no quieres que... Hay problemas que ya no son. Pero precisamente por eso sí son un problema. Escuchate, dale clavo. Alberto, Alberto, no me estoy refiriendo a que los problemas subsistan en este momento. De hecho, el grave problema de la importación de empleo fue revertida. Si vemos los números... ¿Sabes lo que es para un país como los Estados Unidos que haya nada más 3% de desempleo? Una cifra histórica. Cifra histórica que no pudo... que los presidentes de los últimos 20 años no pudieron mostrar. En una situación como esa, Donald Trump si algo ha hecho es cumplirle las promesas a ese electorado de los centros urbanos industriales de los Estados Unidos de que el empleo iba a regresar y de que China se iba a dejar de robar los puestos de empleo como había hecho con la complicidad de las grandes empresas industriales de los Estados Unidos. Donald Trump después que hace eso no puede decirle a la señora de Detroit al señor de Seattle a la señora de Texas mire ya que usted tiene empleo y todas esas cosas permítame a su hijo de 18 años que yo lo voy a agarrar para mandarlo a liberar al pueblo de Venezuela. Eso me está equivocado Dani Esto no va a ocurrir Dani no es así no es la guerra de Vietnam no son los años 60 la guerra que planean si es que la están planeando es una guerra de alta electrónica de muy bajo uso de tropa propia de uso de para guerras proxy con compañías privadas de que existen y tú sabes que existen hay dos, trescientos mil tipos en este tipo de compañía que lo que vale es plata plata en Venezuela empezó a operar y en Colombia hay gente operando con compañías de estas chicos tú me quieres decir a sus servicios tú me quieres decir entonces que a Nicolás Maduro lo van a sacar de Venezuela con un dron dirigido desde desde Cabo Cañaveral no pero si un comando estrella de compañías de esas que no lo va a pelar chicos de banda a banda la va a atravesar la bala porque puede ser eso o un dron pero desde más cerca no como se llama pero que ya usaron ya no sé si sabía que ya usaron un dron y no 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 esa fue una mamá de gallo de bajo no sé si el gobierno que puso ese mismo dron pero pobre dron pero Alberto no 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 ese dron era de pólvora negra programado para estallar allí cerquita que echara ruido pero no hiciera daño eso no era un verdadero dron con inteligencia no soy experto en este tipo de aeronaves no soy experto tampoco pero me han explicado lo que saben qué color despeja lo que despliega lo que saben esto está bien filtrado desde el principio perfecto Alberto pero tú tú y yo sabemos lo que está ocurriendo en zonas como por ejemplo el arco minero ahí se ha denunciado presencia y de hecho no es una denuncia que hizo un periodista ni un super dateado de las redes sociales es una denuncia que con coordenadas ha hecho un diputado como Américo de Gracia al cual no se puede señalar de irresponsable ni desconocedor porque fue alcalde de la zona y dijo que en la mina las rositas del arco minero en el estado Bolívar hay combatientes del Hezbollah que son los que controlan esa mina entonces cuando tú tienes una situación donde está el Hezbollah donde están estructurales estructuras de financiamiento y de legitimación de capitales del grupo Jamás y del grupo Hezbollah en Margarita desde hace años que es el único país del mundo donde los tipos trabajan conjuntamente por cierto y eso lo saben los organismos de inteligencia internacional cuando tienes a gente del ELN controlando bastas zonas del arco minero cuando tienes a la FARC refugiada en Venezuela cuando tienes a los pranes en las cárceles operando cuando tienes a gente a delincuentes convertidos en caudillos de montoneras en barrios y en distintas zonas del país cuando tienes a la Fuerza Armada que tienes en medio de todo eso tú crees de verdad que la solución militar para Venezuela pasa por una operación quirúrgica con 15 drones y 40 G.I. yo no creo yo creo que estamos hablando de una guerra de largo alcance tú me estás hablando de otro escenario y no te no creas que yo te voy a dibujar un escenario de inmediata vocación centralizada que resuelve el tema ese es un problema que puede llevarnos dos o tres años dos o tres años en que tú la somalización que no es sólo mía la tesis es tuya anterior o yo me la copié o tú te la copiaste de mí o yo me la copié a su vez de otro la somalización la fractura en pedazos del territorio venezolano cuando se habla de fracturas son frentes militares distintos escenarios políticos militares distintos con guerrillas contra guerrillas y todo lo que entiende te ocurra la tontería de la MUT comienza por creer que hay una solución caraqueña o del Capitolio de Caracas del tema venezolano ese es un país descuartizado ya de hecho y de la guerra que se habla no es una guerra de efecto automático para recentralizar al estado venezolano eso puede durar no sé seis meses y un año la recuperación es palmo a palmo y una de las últimas zonas por cierto que puede recuperarse la bendita zona del arco minero porque es plena selva habrán guerrillas y contraguerrillas el contrabajo mira el mal que ha hecho el chavismo no se sabe todavía cuál puede llegar a ser nosotros conocemos el debulto no hay agua no hay electricidad no hay esto acabó con toda la industria acabó con el desabastecimiento acabó con la moneda con la educación con la sanidad el drama de lo que fue capaz de hacer el chavismo es lo que la gente no percibe todavía acabó con el estado venezolano y con la unidad territorial de ese estado y con el tejido económico social de ese estado es en ese escenario que intervendrán fuerzas de éxitos parciales por eso la intervención por guerras proxy que se llama por guerra de intermediarios de Estados Unidos no la veas como el gran desembarco que afecta a la señora de Huichita porque le llevaron su hijo para una vaina parecida a la guerra de Vietnam no chicos son operaciones en ABC son operaciones desde desde portaaviones a 200 kilómetros de la costa chicos son participaciones que significan que en el mejor de los casos para una eventual estratega de la guerra es borrar fuerte tiona chicos entiende con su con su sótano ahí del ministerio de la defensa yo te estoy hablando de los que sean las opciones mayores pero es que no creas que esa es una guerra parecida a las guerras que conocimos en el pasado y el verólico pueblo venezolano que soportará 20 Vietnam como dicen estos imbéciles en particular el loco ese carreño no chicos lo que viene es un escenario dramático de confrontaciones por pedazos de Venezuela y el primer pedazo que tienen que acostumbrarse los venezolanos a que Maduro pierde es la frontera con Colombia o ellos van a tratar de preventivamente invadir un pedazo de Colombia para negociar que se yo lo que porque las fuerzas de Colombia perfectamente pueden incluso atrincherarse para desgracia del Táchira en el Táchira montañoso pero una guerra con tanques incluso no la para con esa con Sinamaica ya chicos este ganando terreno que va a Zampala misiles para donde para el tanque que te viene en tus narices a 6 o 8 cuadras de distancia en como se llama en Puerto allá de como se llama el puerto ese colombiano que está cerca allí de 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 Puerto Carreño y en el norte también la misma cosa en las planicielos ya no hay pero estamos hablando de un tema que es estamos hablando de un tema que claro que es un tema especulativo pero dentro de ese tema especulativo donde se puede establecer escenario que es lo que estamos intentando por favor cómprame un solo concepto la guerra que viene no es nada convencional y no se parece en nada a ninguna guerra del pasado porque hay un factor nuevo que ya lo insinuó la crisis de Siria la crisis sobre todo de Libia y la de Afganistán que se sabe poco y nada es las guerras por compañías no es que te manden tus soldados si Alberto si está bien pero todas esas guerras que me estás nombrando Siria Afganistán Libia Irak etc el objetivo fundamental no se ha logrado y ese es el temor que yo creo y quien te dijo que querían lograrlo ah bueno pero entonces de que estamos hablando aquí estamos hablando de posicionamientos tácticos de lo que se consideran victorias parciales hasta el desgaste del otro y cuál va a ser la victoria parcial porque yo te puedo decir te puedo hablar con propiedad de la situación que se está viviendo hoy aquí en Europa que la preocupación está pero mira que el gran debate que hay aquí no es los medios estos aparellistas y estos medios que por cierto bien malos que son estos medios enlatados que lo que manda para América Latina es enlatado aquí la discusión ahorita es cuántos refugiados van a venir en los próximos días luego de la de la de la acción criminal del régimen de Erdogan en el territorio kurdo o sea lo que se está discutiendo aquí es si otra vez si otra vez fue traicionado el ejército del Kurdistán en su labor de lograr un territorio para el pueblo apátrida para el pueblo sin estado más grande del mundo esa es la discusión ahorita en este momento y entonces que termina siendo eso consecuencia consecuencia de no haber reconfigurado el tema sirio como se debió haber hecho ¿por qué? porque bueno porque Donald Trump no quiere meterse no quiere gastar dinero en una guerra porque él le prometió a la gente que él no iba a estar metiendo sus soldados en guerra que esa no era la solución de las cosas y ahí está Al-Azhar y ahí está Erdogan fortalecido ahí está Irán convertido en pasto libre paraís ahí está Irán convertido porque quizás el propio señor Trump no sabía que ese tipo de escenarios son los que tenía por delante las de victorias muy parciales o las de abandono del terreno para su socio porque Putin ha sido socio de Trump en la defensa del espacio de los kurdos al eliminar las tropas del califato islámico este que eliminaron del norte este y de parte de Siria no, mira si queremos una manera de jamás ¿cómo se llama? entender para un lector o oyente promedio nuestra metámonos en ese medio oriente que uno puede rasguñar algo pero donde si se aprende una sola cosa lo de Siria nunca es resuelto lo del espacio de los kurdos menos y lo del espacio libio incluso donde pueden ufanarse una victoria que liquidó el régimen lo que hicieron fue sembrar el caos en Libia a partir de guerras próxima con compañía pero bueno pero entonces el asunto es el siguiente podrán ser la nueva forma de hacer las guerras pero no son todos los efectivos que nosotros necesitamos que lo sea porque tú no me puedes hablar a mí de una operación de dos o tres años cuando la guerra en Siria lleva más de diez no me puedes hablar de Irak no me puedes hablar de Lillian no me puedes hablar de todo esto y ponerme ponerme eso como la guerra que viene en el tema venezolano colombo-venezolano o inclusive si vamos más allá suramericano en pleno y decirme que esto va a ser solucionado en dos años esto no es de dos años Alberto estamos hablando de veinte años de desgracia en Venezuela más de un extremo a otro no necesariamente la guerra está a partir de guerras proxy mira la espantosa debilidad de ese régimen porque perdonen la audiencia peorro porque no hay otro término dios mío que pueda describir mejor ese pobre régimen chavista ese es un régimen ultraminoritario chico y ultradelincuente a tal nivel que es repudiado por 95 de cada 100 venezolanos cualquier cualquiera que exhiba un mínimo músculo si el drama nuestro es que no hay chico sino bueno lo más heroico que tuvimos fue Oscar Pérez chico o Caguaripano pero el verdadero músculo donde está el verdadero músculo está en la percepción que la gente tenga de que fue eliminado chico la plana mayor del régimen con una operación quirúrgica X por ejemplo y eso es lo que están planeando pero no con una operación quirúrgica se eliminó a la cabeza del régimen libio no te vayas allá ese es otro escenario pero si esos son los ejes que tú pusiste los estoy usando bien pero es que escúchame que no se vale algunas cosas no se valen en las discusiones agarra la vaina cuando te conviene escúchame Libia Libia era un estado estable con un tipo que tenía un prestigio descomunal un consenso de tribus a las que había sacado Gaddafi del medioevo chico desde la prehistoria y había hecho del estado libio un mecanismo de asistencia social bastante eficiente era loco de atar era un bicharraco todo lo que tú quieras pero era un régimen chico que respondía a los libios bueno pero entonces en alguna parte de Libia seguramente o en alguna parte del mundo habrá un Alberto Franceschi diciendo lo mismo de Maduro y justificando su permanencia en el poder con la diferencia de que Maduro no es Gaddafi y esto va en serio no hay en el liderazgo chavista pero ni un 2% chico lo que significó Gaddafi para Libia no pero igual lo sacaron igual igual lo sacaron del poder de una operación quirúrgica y le hicieron y le metieron un supositorio de plomo está bien escúchame eres terco carajo mira la guerra civil en Siria costó por lo menos un año de guerra de movimientos tú te acuerdas lo que eran los famosos resistentes eran unos locos con unas camionetas chico echando tiros en unas picopas arriba y para abajo y el régimen retrocedía y retrocedía porque la invasión de locos era cada vez mayor y nada más y nada menos que con la aviación de la OTAN bombardeando cada objetivo hasta que lo atrincheran en el sur y allá lo fueron a buscar exacto es una guerra que tiene un escenario de un ventajismo militar extraordinario ventajismo de las tropas de la OTAN de la aviación francesa de la aviación norteamericana que fue cómplice de todo eso y de una situación social que no era tan precaria como creían ellos que era sino que el tal Gaddafi tenía apoyo y le resistió hasta que militarmente tuvo que tirar la toalla o le hicieron tirar la toalla es que estamos en otra cosa el pueblo venezolano es un pueblo hambreado chico sediento y digamos y como se llama y enfermo producto de estos sinvergüenzas ladrones es la mayor estafa que se le ha hecho a país alguno estos tipos tipejos del gobierno rojo este y viene una coalición cualquiera pequeña que sea de Colombia Brasil Estados Unidos que ayude a despejar el terreno de que es a plomo que sale y sobran chicos quienes estén dispuestos a echarle piedra a plomo y candela al gobierno el pronóstico de que van a acabar y a muy mal acabar el régimen venezolano tiene que ver con su falta de sustento social esto con Chávez hubiera sido distinto por eso la prudencia yanqui con Chávez nunca se le ocurrió salvo la operación del 2002 que por cierto trataron 18 años en remendar no olvidándose este como se llama volver a la sandada porque sencillamente fue un disparate completo había medio país de acuerdo con Chávez medio país bueno con Maduro no es que no hay medio país no hay el 5% del país esa es la realidad ese es un régimen muy débil Alberto pero una una revuelta no la hace medio país cuando un régimen cuando cuando un régimen en un gobierno hace el que sea y lo digo en el caso del Ecuador de hoy a mí me discutió una persona manifestaciones de 50 mil personas ojo en el 2002 en Venezuela salieron a la calle por lo menos un millón de personas a nivel nacional un millón de personas a nivel nacional a rechos contra un gobierno lo tumban y lo tumbaron lo que ocurrió después fue un hecho político las revoluciones y las revueltas nunca ha sido cosa de mayoría yo no entiendo por qué se tiene esa esa ese fetiche de que no bueno es que tiene el 50% del apoyo bueno y el otro 50% lo odia chico y entonces aquí las cosas como son una vez más Daniel es muy complicado cambiarnos de escenario rápidamente de 2002 tú lo sabes igual que yo es de una masa impresionante de clase media que tumba al gobierno y se van para la casa a ver por Globovisión lo que va a pasar chico y los hacedores de aquel gobierno y yo estaba metido ahí en el en el cómo se llama en el en el en el fondo de todo ese lío que se armó ayer en 2002 este toda la burguesía caraqueña pactando chico cómo entenderse con Chávez chico y abandonando todo el programa del golpe y al pobre Carmona lo dejaron íngrimo y solo esa es la realidad empezando por tu amigo Henry que lo dejó solo entonces qué es lo que ocurre en la Venezuela 20 años después 16 17 años después las las como se llama las las causas son distintas y el como se llama y el peso social del chavismo es radicalmente distinto había en aquel momento una unidad militar esa unidad desapareció existió un puño de salmados locos uniformados etcétera pero escúchame no son iguales esos escenarios este es un régimen que es expulsable el de Chávez fue expulsable por 48 horas porque los consensos que se armaron para eso fueron suficientes para el desalojo pero no para cambiarle de signo a un signo opuesto había la diplomacia a ti se te olvida que la diplomacia norteamericana estaba en manos de Gaviria y de Carter chico hacia Venezuela esa fue la diplomacia y de los Shannon y de aquel Shapiro Shapiro lo fui yo a ver chico hace 10 15 días antes del 29 de abril y le pregunto cómo cómo le fue con la entrevista con Chávez y el tipo puso los ojos en blanco chico extraordinario una persona los ojos en blanco extasiado chico de placer al hablar de Chávez y se como se llaman los funcionarios americanos eso no es así hoy por hoy hay una ruptura real de Estados Unidos con este régimen más aún en manos de Trump estos dos años entonces de qué estamos hablando de un entorno diplomático un entorno en América Latina particularmente con Colombia un entorno interno muy distinto y un aislamiento completo de un régimen chico venido a menos de una forma drástica radical y definitiva yo creo que es un régimen expulsable expulsable muerto de la red cuál es su única fuerza los canallas de la MUD que lo sostienen chico con el apoyo político que necesita ese gobierno va medio respirar no es explicable el gobierno sin el apoyo de la MUD y esto lo compartimos tú y yo por lo menos sí no sé pero yo sigo pensando Alberto que nos estamos quedando cortos todos yo también ¿qué propones tú distinto? no, no yo no no trata de propuestas trata de de la 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 yo considero que cuando se están equivocados por supuesto de plano y eso está completamente es verificable la posibilidad de una salida al régimen chavista que no sea armada la salida es armada la salida es a plomo y es a tiro pero siento que nos estamos quedando cortos en los cálculos porque no es posible que con toda la que está armada en Venezuela es verdad es completamente cierto lo he dicho y lo repetiré donde donde tenga que decirlo el régimen chavista está derrotado en todos los ámbitos menos menos en el ámbito militar pero el ámbito militar no es la fuerza armada nacional por igual a los mil cojones el tema militar en el caso de Venezuela o el tema armado si lo quieren ver es esa fuerza armada o los comandos que puedan tener o lo que les quede más la FARC más el ELN más los combatientes irregulares que pueden tener fundamentalmente en la área urbana que les sirve de mucho para someter a la gente y para reprimir a la gente por eso su desalojo tarda uno o dos años está bien uno o dos años a mí me parece que estamos quedándonos por una razón sencilla Alberto porque la revisión de la historia de Venezuela te lo demuestra tú crees que aquí es posible poner orden en este país en dos años es imposible es imposible acabar con los paranatos establecidos a lo largo y ancho del país donde en cada barro en una calle hay un pran haciendo de la suya decidiendo cómo se distribuye el agua cómo se distribuye la comida cómo se distribuye el gas cómo se distribuye la electricidad yo no puedo yo no puedo empeñarme tú en disminuir la carga explosiva de lo que estás diciendo debe ser así suponte que sea así y que esté equivocado cualquier optimista que quiera resolver esto en uno o dos años sobre todo viniendo de mí la reflexión de que yo he insistido hasta la saciedad y hasta el propio cansancio propio de que esta vaina se arregle con un nuevo estado y decir nuevo estado implica la liquidación plena y total del existente y eso es un proceso efectivamente lento y complejo complicadísimo pero yo quiero pensar que aún es posible dada la enorme debilidad por la enorme torta histórica que ha puesto el chavismo este bueno que en el peor de los escenarios hay fuerzas para recomponer el país en relativamente poco tiempo y recomponer un estado mira es una cosa en contra totalmente en contra la mut reina entre otras cosas porque hay 4 millones chicos entre la gente más pensante de Venezuela que se fue se largó del país ese es un tema complejo oíste de la migración no es fácil para una nación perder su clase media como fue desarraigada completamente y puesta a hablar entiendo puesta a escuchar programas como los nuestros que no se escuchan en Venezuela sino muy parcialmente a ti te puede escuchar por Radio Caracas pero este programa por Youtube hay que chunguero para poderlo bajar por Radio Caracas no me escuchan porque Radio Caracas fue sacada del aire somos los grandes damnificados en Radio Caracas del leopoldazo del 30 de abril porque el 30 porque el 30 de abril la entrevistamos bueno tú sabes por qué no lo sabes yo te voy a explicar el 30 de abril esto es un paréntesis el 30 de abril fuimos el único medio el único medio venezolano que se atrevió a entrevistar y sacar en vivo y directo a Juan Guaidó desde el distribuidor Altamira en una entrevista que le hizo la periodista María Alejandra Trujillo una extraordinaria periodista de Radio Caracas Radio que se encuentra exilada en Colombia vía telefónica se hizo la entrevista y fue una entrevista donde estrictamente descriptiva de lo que estaba ocurriendo a las horas llegó un militar con un oficio de Conater y la emisión fue cerrada en Venezuela hoy en este momento que estamos hablando eso fue el 30 de abril estamos hoy en el momento que estamos hablando estamos en octubre ningún medio venezolano radioeléctrico en Venezuela ha dicho que Radio Caracas fue cerrada ninguno yo te confieso yo creí que funcionaba como radio seguimos por youtube y por otras herramientas pero en señal abierta en muchos sitios era la única emisora que se escuchaba y hay gente que pone a los hijos o a los nietos a escribirme por las redes para preguntarme ay yo hace años que no he podido escuchar la emisora está caída ¿por qué? porque esta gente prende Venezuela Televisión o prende Televen o prende Venevisión y por ahí no dicen que Radio Caracas Radio fue cerrada eso es para que tú tengas una idea de lo que tenemos de tritus periodístico que tenemos en los medios de comunicación radioeléctricos clásicos de Venezuela ¿qué te iba a decir con respecto a esto? fíjate tú tú que hablas de propuestas y de qué propongo yo más allá de una propuesta así que no propongas nada yo obligando no, no, no voy a hacerlo porque a mí me gusta quedarme con los retos fíjate tú que en estos días Napoleón Bravo te hizo una pregunta sobre cuáles serían tus medidas ¿no? las cosas vamos a suponer que a mí por un momento me hubiese preguntado Juan Guaidó mira estoy metido en este berenjenal ¿qué hago? Juan Guaidó o cualquiera ojo Juan Guaidó decía alguien bueno mira una cosa muy sencilla como aquí lo que hay que hacer es derrotar a esta gente militarmente con todos esos militares que se te fueron y se te pusieron a la orden en Colombia de allí empieza a armar como para empezar actúa como comandante en jefe de la fuerza armada y háblale a tu generación militar a los militares de tu edad y exígeles exígeles que se pongan bajo tu mando los que se pongan bajo tu mando recibelos y empieza a configurar el verdadero ejército venezolano y los que no se pongan bajo tu mando que va a ser la mayoría la verdad sea dicha porque un tipo que está en una en una en una alcabala recibiendo tres mil dólares por gandola de gasolina o recibiendo mil dólares por tonelada de cocaína eso no se va a pasar después que tú tengas a cinco mil o a dos mil o a mil los que tengas a partir de ese momento tú sacas un decreto como comandante jefe de la fuerza armada declarando y legalizando a la fuerza armada nacional que se quedó del lado de la usurpación y arma un ejército fuera de Venezuela y con ese ejército que arma fuera de Venezuela cambiando de una vez su la filosofía de ese ejército empieza a construir una nueva fuerza armada y entiende le diría yo a quien tenga la responsabilidad de hacer esto a partir de ese momento empieza a buscar nombre a un consejo consultivo militar nombre a un ministro de la defensa nombre a un alto mando y arma y búscate la base desde la cual vas a empezar a operar ¿cuál es el defecto de toda tu reflexión? ¿cuál será? que pretende establecer un puente en eso que tú llamas cualquiera sea Guaidó o el que más o menos se parezca o Alberto Frantzeque no hay puente posible no hay puente incluso hay una cosa no hay puente de situaciones no hay escenarios que sean como se llama como se llama conectables uno con otro la reconstrucción del estado venezolano es una ruptura completa y total quirúrgica querido y eso tú lo has deducido también de muchas cosas que tú dices pero mira cuando la otra medio mamando gallo me decía que yo yo estoy puesto a votar por ti ese es el problema tú no te imaginas Daniel Lara Faría que haya otro escenario que no sean las benditas y malditas elecciones para poder imaginarte un cambio no hay elecciones posibles no hay solución electoral no hay capacidad para hacer nada que tenga que ver con un estado que ha fenecido con instituciones sombras de ese estado yo sé que vamos a estar de acuerdo pero déjame beberte la sangre en este momentito pero por qué intenta convencerme de algo que tú sabes que yo estoy de acuerdo para polemizar de gratis tú sabes que yo estoy para que quede claro para que quede claro que detrás de tu equívoco se colean muchos para todavía decir que hay una solución que pudiera depender de alguien que tenga la capacidad de hacer las cosas que tú le estás proponiendo eso no va por ahí porque nadie de esa de esa bendita clase política de hipotecados y de vendidos vas a resolvernos el tema de cómo hacer para montar un nuevo estado chico yo no estoy yo no empecé haciendo mi disatación diciendo si a mí Juan Guaidó me hubiese preguntado no te lo puede preguntar porque no es no existe tal personaje o cualquiera me lo preguntara hoy no puede preguntártelo nadie si es tu error bueno pero vamos a suponer que Alberto Franceschi sea en este momento el jefe de la junta no me preguntaría no me contestaría el teléfono más nunca porque ustedes los políticos son así se acabaría no podría contestar a partir de ese momento pasaría yo a ser de la oposición eso es la realidad no hay una solución de entrevista me mandaría me mandaría a dar un batazo y me prohibiría la entrada a Venezuela te llamo para que después de hablar tanta vaina como hemos hablado durante años asuman la conducta lógica de quien le encarga en un área del gobierno para echarle pichón a la vaina no yo te estoy hablando es Lara Faría te estoy hablando es de que el corte quirúrgico es el corte quirúrgico nada que tenga que ver con esta clase política ni sus costumbres ni sus instituciones ni de los puentes para preservar o agrandar las posibilidades de repotenciar no sé qué vaina no no es así la ruptura con el estado chavista cuarto republicano y quinto republicano tiene que ser completa y total porque eso está podido hasta los tuétanos empezando por la fuerza armada bueno entonces eso deja por fuera entonces Abaduel pero por supuesto que no lo deja por fuera porque es un preso de esto pero escucha se te vuelve a olvidar que el tipo tiene 10 años bajo techo chico pero bueno y Leopoldo y Leopoldo está preso en 2014 ni tú ni yo tampoco somos venezolanos con seulidentidad no se trata ahora de eliminar que tenga seulidentidad venezolano cuando yo te hablo del corte quirúrgico del estado no puede ser que significa que tú estás reducida a ti a mí nada más como portadores de una nueva especie que habría que fundarse serán chico se hace con los materiales del viejo mundo con mucha gente con el material pero entonces por qué por qué incluir a un Abaduel y no incluir a un Leopoldo y por qué no Leopoldo tanto incluiría a Leopoldo yo no quiero a Leopoldo de puente con esto si Leopoldo resulta útil para una nueva administración yo no soy enemigo de los tipos de las personas yo soy enemigo de las porquerías que proponen y pronuncian y a las que azotan nuestro pasado reciente y nuestro destino si se le sigue dando la interlocución que se le ha dado Leopoldo López como persona es un tipo que ha sufrido las consecuencias de defender X intereses y X ideas pero las propuestas de Leopoldo López son una porquería chico y es bueno que alguien se lo diga hasta en su propia cara ahora qué culpa tengo yo de que las soluciones que yo propongo no le gusten a Leopoldo y trate por todos los medios de desacreditarme o es que tú no sabes que una emisora donde yo estuve una emisora una televisora una conveniente llamada por teléfono que me borró de ahí de que vainas son concretas mis amigos no te estoy entendiendo ¿qué televisora fue eso? el Leopoldismo me mandó a borrar de ese canal ¿de qué canal? de EBTV y antes me borraron de todo lo que estuviera aquí el venezolano el venezolano TV así es así es te mandaron a borrar de allí sí y antes en otras en otros presentadores en Miami sí recibieron llamadas oportunas del mismo Leopoldo no de Leopoldo el mismo equipo pues de Leopoldo sáquenlo de ahí chico pues si tú crees yo aquí chico en el mayor ostracismo ¿por qué que ahora yo terminé confiando solo en mi camarita chico en mi iPad mi iPod mi iPhone y tal ¿por qué? porque soy casi chico un ¿cómo se llama? un un cangrenado ¿tiendes? para efectos de los medios de comunicación ¿tú sabías que la tal Idaña Chirino esa por ejemplo de NTN24 me vetó personalmente hace cinco años por mudista ella y jamás pude entrar en NTN24 y una vez que me la escolí total y voy a ir esperando la última hora no va a la entrevista doctor y Idaña Chirino pero escúchame Daniel que tú crees que lo que uno ha dicho no tiene costo ahora yo lo asumo muerto a la risa me sabe que no me inviten sobre todo en esta época de redes sociales y de autodeterminación mediática uno tiene que seguir apetugando y echando para adelante yo no dependo de ellos y felizmente no dependo de ellos para que me oiga mucha gente yo no sé a quien le explicó esto tú estás en la misma bueno yo lo que te digo en todo caso es que hoy has pasado aquí has propuesto fusilamiento pena de muerte empresas haciendo la guerra porque tú me lo pediste el cierre de NTN24 del venezolano TV yo no he hecho no porque son medios es como si yo te dijera que Bailey y su y su ¿cómo se llama? y su cadena de la mega ¿por qué? es libre de decir lo que sea me invitó y me dejó de invitar ¿por qué me dejó de invitar? no sé bueno está bien pero como conclusión de todo esto yo creo Alberto por este episodio se nos acaba el tiempo que en efecto sí la guerra que viene no será convencional pero diferimos en algunas cosas con respecto a la característica de esa guerra pero en lo que estoy seguro convencido es que mientras más tiempo de que esa guerra viene de eso yo estoy convencido en primer lugar en segundo lugar que mientras más tiempo se trate de escurrir el bulto pero ¿por qué no ocurre Daniel? déjate la dictadura del tiempo este dos minutos más ¿por qué? ¿por qué le escapan al tema? porque no están preparados chicos Colombia no está preparado para asumir el enorme costo de una confrontación con Venezuela el propio Trump tú dices que es esperando las elecciones yo lo que creo que es esperando que sea más de bulto el nivel de canallas de los venezolanos esto en el poder y de estropear y del estropear que hace Maduro del entorno internacional a lo mejor estamos a un mes yo tengo noticias tú las tienes porque yo tengo las mías la visualización de sectores del gobierno americano para una intervención o ayuda a una salida militar en Venezuela se nos habla de meses muy pocos meses mucho antes de las elecciones dentro de un año o sea para mí vale tanto como tu oferta ¿por qué no? pues si todo hace viable una necesidad de que se intervenga ahora yo no soy de los que andan planeando o un desembarco y marines no chicos esas son operaciones relativamente sencillas lo costoso es lo político pero no lo militar en estricto sentido porque en Colombia chicos hay operaciones militares preparándose no le demos tanto si lo saben ellos no lo saben porque tiene derecho porque crees tú que no tienen derecho nuestro oyente a oírlo el gobierno venezolano sabe de eso ¿por qué si lo saben ellos y lo saben los que mandaron la gente allá y lo sabe el gobierno colombiano no lo saben los venezolanos precisamente por nuestra pacatería en informar la vaina lo que hay que informar a los venezolanos es precisamente convencerlos de que esto no tiene opción electoral que es lo que debemos seguir eso ya ya está convencido todo el mundo no ¿sí? no ese terror no escúchame ay dios mío mira tú mira tú con la mira tú con la dificultad que me voy a conseguir en el último minuto mira la la faría hay fácil tres millones de imbecilizados en Venezuela ¿cuántos? irían a votar por los canallas de la MUD sí bueno que vayan que vayan no pero es que es un problema para nosotros que todavía haya tres millones de imbecilizados no no creo que haya tres millones de gente que es capaz de votar en Venezuela en Venezuela se dejó de creer el voto y yo creo que más bien el problema va a ser al revés el problema va a ser cuando se restaure la república y se instaure de nuevo la Venezuela democrática el problema va a ser convencer a la gente que vote ¿y para qué quieres que voten? para que digan otro idiota tú quieres eliminar las elecciones no no quiero eliminarla quiero que se entienda que rehacer el país no pasa por la estupidez de poner a votar un pueblo idiotizado quiero que lo sepa yo no soy partidario de esa vaina que tú despachas tan rápidamente el sagrado derecho al voto el pueblo dándose a sí mismo su gobierno esa vaina es una estupidez no tuya sino esa creencia histórica de que si la gente elige está bien electo no es verdad eligen idiotas porque son idiotas el programa pasado fue para llamarme idiota este es para llamarme estúpido estoy mejorando no chico tengo mi pelea no es contigo es con las ideas es con las ideas que se han sedimentado yo te critiqué no te lo dije directamente pero cuando tú piensas en que yo puedo ser una solución la soy si se puede votar por mí imagínate tú no soy elegible yo soy un gobernante de facto o no soy no soy viable quiere que te imponga me imponga yo mismo o yo mismo o los mí mismos o no sé quiénes pero lo cierto es que yo no soy elegible no soy elegible ¿cómo hago yo para explicarte esa vaina? si tú no quieres aceptar la hipótesis que la historia agarra por vericuetos que no son los que has previsto tú sino otras vías de hecho querido Daniel te estoy viendo aquí en la pantalla te me estás pareciendo cada día más a Oliver Cromwell pero poco a poco ¿eso es para joderme o para favorecerme? para favorecerte Oliver Cromwell es uno de mis personajes favoritos podría decirte la ignorancia de la gente ¿entiendes? sobre el equipo de Oliver Cromwell bueno para empezar era el líder de los Iron Sides una secta de fanatizados previsterianos y yo no soy un fanatizado previsteriano si ando con un sombrero negro a la ancha no eres no eres no eres tan puritano tampoco pero bueno yo creo que va a quedar mucho tiempo Alberto para revisar las opciones porque cuando un país entra en una guerra como la que ya empezó en Venezuela porque la guerra es contra la gente contra la ciudadanía y los muertos los contamos por centenares diarios cuando estamos en una en una en una guerra como esta al final la gente lo que quiere es que la guerra se detenga y que la gane alguien que la gane alguien que se acabe esto pues que alguien la gane y después que la guerra se acaba la gente lo que busca es reconstruir reconstruirse después de la guerra y no se pone a pensar si no bueno yo quiero que haya unas elecciones y quiero que la gente lo que va a requerir es de verdad que haya un país ordenado y yo estoy convencido de que para que haya un sistema electoral lo primero que tiene que haber es una erradicación de toda posibilidad de que los que han destruido Venezuela puedan utilizar las elecciones para regresar al poder tiene que empezar por ilegalización de todos los responsables muy bien estamos empezando y lo del orden es consustancial a la necesidad de un nuevo estado tiene que ser por mano dura tiene que ser por fuerza de la disciplina de un estado de derecho pero basado en la aplicación dictatorial de la ley pero más todavía para perderle el miedo a los términos de las más amplias libertades posibles tiene que ser un estado contradictoriamente represivo contra los agentes de la disolución y la anarquía y contra la delincuencia y libérrimo en cuanto a la aplicación de medidas de libertad de mercado y de respeto irrestricto a la propiedad y a la libre circulación de mercancía y personas es una mezcla que no conocemos Daniel pero hay que empezar a pensar en esa hipótesis porque es la que puede venirse nos encima en cuestión de semanas o meses tú desconfías de esa hipótesis yo creo en esa hipótesis Daniel tú no estás en mi cabeza no acepto tu voto no me gusta tu voto quiero tu apoyo para un gobierno de facto lo que te falta es que uses la frase aquella de la campaña electoral de Olavarría dame el poder de tu voto para tener el poder de tu voz él es un electorero no no te la hecha de eco todavía te la hecha de eco todavía de este San Benito no me salvo en todo caso creo que probablemente lo que va a tocar es que en una próxima conversación hablemos precisamente de cómo un gobierno de facto debe constituirse en Venezuela después de la guerra de qué viene y de la cual hemos hablado hoy creo que eso es maravilloso está bien por fin estamos de acuerdo en algo en el tema no es cualquier acuerdo es un gran acuerdo está bien gracias Alberto gracias a ti Daniel